Producciones Milú SCJ Real de Minasacualpan, Estado de México Con mucho respeto, amor y cariño Para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan, Estado de México Y todas sus comunidades Video cultural y turístico sin afán de lucro Un hermoso pueblo con encanto Video sin afán de lucro Un hermoso pueblo con encanto Video sin afán de lucro Bienvenidos Ahora vamos a comer un rico y sabroso taco de aquí de Sacualpan De Sacualpan hay un lugar donde se pueden comprar el alimento para la familia Y es hacia allá Hacia allá está una fonda Una fonda donde venden comida económica Y es hacia allá Y es hacia allá Porque el color de aquí me contrasta con el Vamos a verlo desde aquí El color del piso Es del mismo color que el de la piedra Digo de ese que está allá Los pilar Vamos a ver la forma de Hacia acá Vamos a poder acercarnos poco a poco Hacia donde tenemos que llegar Este es el panorama desde este ángulo Y nosotros vamos hacia allá Ya empieza a salir la compañera Ya llegó Vamos a despedirnos nada más Llaman acá Pero me nomás déjame decir el burda hay Es que me dice Mayra que no hablan de usted No hablan de usted No te amo de usted Bueno Gracias Te estoy platicando Te estoy platicando desde ahí enfrente Que aquí en Sacualpan hay un lugar Donde pueden comprar comida sabrosa y económica y exquisita Y unos planes también ¿verdad? Ah, pasteles, planes Y aquí también chicharrón ¿verdad? Chicharrón es lo que gusten Muy bien ¿Su horario es de lunes a viernes? Cómprame su pastelito para la dulce Es lunes, martes, miércoles, viernes y el domingo Un sábado y juegas por la hora Ajá Cada y jueves Parece que lo que hay de alimentos mandan el menú hacia las redes sociales Tienen alguna página ¿verdad? Sí Bueno, ya sabemos Cuando queramos venir a Sacualpan Venir a sacar Claro que sí Menos jueves y sábado Ahí se ven ¿Eh? Ay, doy, 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 doy Compras, este... Están cortos ¿A qué ven? Sí Pero como de carnicería de señor Gerardo Toledo y doña Chila Ajá, de título, carnicería, ¿cómo? Señor Gerardo Toledo y doña Chila Ajá, usted es doña Chila Soy doña Chila Ándele, ¿y qué es usted? Mi mamá Mi hija Sí Ándele para acá No hombre Así para que sepan de allá para acá, ¿no? Ándele Igualmente Igualmente Ándele, Dios los bendiga, ¿eh? Sí, aquí ya íbamos a comprar ¿Vamos a usar comédito por un refresco? De eso se trata esto, de que, de que conozca los lugares de aquí Ya... Mira, aquí también hay para el regalo de ella de la mamá, mira Mira, aquí estamos tú y yo, chaparra Mira Ándale Mira, ¿sí? Ajá Ya un poco lo somos tú y aquí hay otro día Ajá ¿Eh? Bueno, te lo voy a regalar de día a día, días de mayo Bueno ¿Pues será el rato o mañana? ¿Qué pasó de mañana? No Acá vamos a comprar un queso No Refresco Refresco Ya no me alcanza para queso Ya, ya Ah, bueno, ya Y aquí termina el cuento de... El recorrido El recorrido El cuento, son cuentos Ah, bueno De aquí venden el queso, copita Muy tradicional en este hermoso lugar Pueblo de Sacoalca Sabroso, yo siempre cuando vengo, que, uy, diario compramos De lo corto y fuera Vean qué bonito es nuestro hermoso pueblo de Sacoalca Pues miren, allá, allá, allá se está viendo algo rosa Ahorita lo estoy narrando, se está escuchando la voz Son videos diferentes Ahorita vamos a ir a... A ver si vende carne Ah, andele, qué bueno, mire, ahí viene una vieja conocida también, mire Andele Entonces, esta... Erne Miren, esa es esa... Adienta Pero pasamos cámara alienta, cámara alienta Y estos momentos se están captando Todo se está captando, miren Y llegamos a la carnicería Y ahora sí conocemos a unas bellas personas aquí de Sacoalca Que apenas se hizo un diálogo muy bonito Y convivimos un rato Parece que somos de... Algo... Algo nos suene, ¿verdad? Parientes 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 Sí Déjanos, ¿no? Aparte de que son de Sacoalca Y ya tienen años trabajando eso, ¿verdad? Sí ¿Ya viene por tradición? Desde tradición Pues mi esposo Mi esposo desde su papá, Adalberto Toledo Ajá Un carnicero Doña Chucha Es que no has reconocido nada No, es que no... Sí Doña Chucha Toledo Ajá Una señora carnicera Ajá Ella de... Ella de Carlos Ella de Carlos O sea, son carniceros Carniceros Ah, sí Yo cada vez que vengo aquí a Sacoalca Ni era algo muy común Le compraba chalitos al señor Carlos Me encantan los chalitos Ayer, ayer les hicimos Les hicimos Nos paramos a las 3 de la mañana Mire, volaron ¿Ya no tiene? Las carnitas volaron ¡Ay! Los chalitos que existen En mi tierra la revisa en Villarita Los chalitos es chicharrón, este... ¿Qué es lo que...? La parte del chicharrón de los chalitos Por ejemplo De la parte del puerco ¿Cuáles son los chalitos? No, ese viene... Es otra parte Es otra parte Ah, no... Ajá No, este es del cuero Este es del cuero Ajá Y los chalitos salen de otra pieza Otra... El cuero Ajá Es uno que... Que sean trabajadores, ¿verdad? Aquí venden Pau, Pau Congeladas Oigan, pacientes Cuando quieran carne Ustedes que van a ver los videos de allá Porque se van a mandar el vídeo Son con papillos Vengan para acá Cuando quieran carne Chicharrón ¿Venden todos los días? Sí Sí Todos los días Así llémenes 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 Para que conozcas a Cuapán Y eso que hace usted Puede traer turismo aquí, ¿verdad? Gente que venga A consumir Ah, es verdad Que es bonito Nuestro pueblo Miren qué bonito se ve Y miren una cosa mágica Fíjense, eh Voy a acercarme a ese árbol de ella Miren Es como ahora las muchachas Yo le puse el teléfono de chismoso Ahora lo vámonos para atrás Vean Están durmiendo No forman Es que es bonito A los niños les sirve de juego Ah, no A otros para comunicarse Los chamaquitos chiquitos Están comiendo el pecho Y ya están mirando O música Yo me ayudo todos los niños Todos los niños Tengo mis seguidores también ¿Ah, sí? Sí, porque ya saben que Tal día viendo ¿De qué grupo es? ¿De qué? A ver, de Sacualpan Hay varios, ¿no? Real de Minas No, yo tengo un grupo Mi hijo no quiere chicharón Niño Mi propio Facebook Ya me sigue ¿Pero qué? ¿Cómo dice? Ah, estoy con Mayra Patricia Mayra Y tiene una imagen Porque a mí me encanta mucho La fotografía también Ajá Y tengo varias imágenes La tarjeta 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 Suscríbete Dime a ver ¿Qué le sabes? Ah, pero vengo yo Ah, esa es tu cámara, ¿verdad? Entonces, este... También suscribas a mi canal Van a ver que van a hacer Van a hacer como 15 videos de... ¿Qué? Ay, qué chico Como esas tengo muchísimas Y en la mayoría de mis fotos A mí siempre me persiguen las abuelas Ajá Ahí 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 Mis fotos de Sacualpan Atardeceres Pero en video Ajá Yo... Yo... A... Atardeceres Cuando se mete Y yo embalad Y yo he bajado de esas ¿Como dices que aparece? Mayra, Patricia Ve Ay, Mayra... Ajá ¿Ya vio? Ajá Y es que todos los días cambian Son más simples áticos Todos los días cambian Mayra... Eh... Voy a bajar las imágenes que tiene Y... Ajá Y voy a tratar de hacer en una canción todo lo que tiene para darle vida vida pero bueno vamos a hacer un corte Zacualpan no está lejos está en este video para ser visto y recordado por paisanos nacionales y extranjeros suscríbete a nuestro canal en facebook o en youtube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan Estado de México activa la campanita y dale like para que más gente los vea si te gustó este video compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Zacualpan a todo el mundo Zacualpan los espera con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!